hola chicos cómo están estamos hoy en ópera en una tienda muy especial y quiero mostrarles y presentarles a unas personas muy especiales en esta pequeña tienda estamos hoy en pk stories y tenemos a su fundadora daniela y este pequeño cuéntanos un poco qué hace tu tienda hacemos talleres hacemos talleres para niños como podéis ver aquí y hacemos libros contando la historia del turista la experiencia en madrid y también la historia de cada persona lo que quieran escribir lo escribimos especialmente para cada uno y los del árbol de los deseos el secreto del árbol espera es que la gente crea que se va a cumplir de verdad lo escribe lo pone y toca la campana y mira los deseos guau es un libro es un libro y además también crean sus propios libros chicos voy a dejarles acá el link para que se suscriban a instagram y lo sigan no olvides suscribirte en pek historia y peque guión bajo story en instagram y seguirnos y